Bueno, se cumplen 75 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que fue la mayor contienda bélica que conoció la humanidad, y pese a la pandemia del coronavirus, en todo el mundo hay distintas recordaciones de este suceso. Por supuesto, las mayores se producen en Europa y en Estados Unidos, que fueron los dos grandes protagonistas, junto con Rusia, de esta guerra. En Córdoba no hay tantas referencias a este hecho tan importante, pero sí han aparecido algunos materiales que a mí me parecen muy interesantes de destacar. Uno es el caso del libro que publicó Mauricio Bosa sobre Kurt Tang. Kurt Tang es un conocido de todos los cordobeses que alguna vez han estudiado, o han leído, o han protagonizado la historia industrial de esta provincia, porque fue uno de los alemanes nazis que llegó a la, por entonces, fábrica de aviones a desarrollar parte del proyecto PULGI. Pero no voy a hablar yo de eso, sino que le vamos a dejar a Mauricio, que escribió dos tomos sobre Kurt Tang, hablar de esto. Mauricio es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Administración de Empresas por la Universidad del siglo XXI. Fue también, me pareció a mí muy interesante de destacar, vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, que es alguien que sabe de estos temas. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Walter? Un gusto saludarte. Bueno, la primera pregunta. El segundo tomo del libro, ¿cuántas páginas tiene? No, no, es más corto. Tengo que ver el último envío del editorial, pero me parece que vamos a estar en 350 páginas, 400 páginas, no más que eso. Ahora, ¿qué te llevó a escribir? 800 más estas, 1.200 páginas sobre Kurt Tang. Bueno, en primer lugar, yo lo digo ahí en mi presentación, en el libro, soy licenciado en Ciencia Política, pero también piloto, que es una combinación letal, porque hace que prácticamente todas las ramas de la humanidad te gusten, ¿no? Y siempre me pregunté, cuando releía las crónicas sobre la construcción del PULKI-2 y de la fábrica militar de aviones, que había detrás de quien quizá fue el personaje más original que tuvo la fábrica en sus construcciones, que fue Kurt Tang. Y en ese respecto me encontré con lecturas argentinas, ¿no? Porque Kurt Tang se ha escrito bastante en Argentina, pero que se centraron exclusivamente en sus productos, en el PULKI-2 y en su gran trayectoria como ingeniero aeronáutico, pero sin profundizar sobre quién era Kurt Tang. Claro. ¿Y quién era? ¿Era un plazo y comprometido o un fabricante de aviones que se encontró en esa era de la humanidad? Mira, Kurt Tang es una pregunta interesante porque yo me guié bastante para la obra con una autobiografía de Tang, escrita en inglés, que nunca se publicó en español, en donde obviamente habla bien de cinismo, ¿no? Pero me da la impresión de que abrigué en los Estados Unidos en los archivos nacionales y no figura a Tang como un afilado nazi. Claramente lo era, más que un nazi era un nacionalista, sin duda, que después de 1933, cuando Adolf Hitler llega al poder, deja de tener relevancia porque nunca más los alemanes votaron. Es difícil saber si Tang votó a Hitler alguna vez, sobre todo en 1929 o 1932, pero seguramente era un nacionalista. Sí era un ingeniero muy capaz, disruptivo diríamos ahora, para la época, que protagonizó numerosos avances en la industria de la aviación. Hay que recordar que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, en donde Tang participó como soldado, primero en el arma de caballería en el Frente Oriental y después en la Infantería en el Frente Occidental, después de la Primera Guerra Mundial y por el Tratado de Versalles, a Alemania le prohíben tener aviación y ejército. Esto no obsta a que los alemanes desarrollen una industria de aviación paralela a través de asociaciones, más o menos clandestinas, con países vecinos. Uno de ellos Dinamarca, el otro Rusia, increíblemente, la Rusia de Stalin, se prestó de buen grado al desarrollo de ciertos tipos de aeronaves alemanas, que no podían ser fabricadas en Alemania. Esto hace que Tang, que ingresa relativamente grande en la industria de la aviación, porque él después de la guerra tiene que decidirse qué estudia, y se decide por ingeniería electrónica. No había una ingeniería aeronáutica en la década del 20 en ninguna parte del mundo. Toma clases con Einstein en la Universidad Politécnica de Berlín y se revela como un tipo muy inquieto. Aprende a volar, porque siempre le habían interesado los aviones. De hecho, en el libro, si te recordás, hay una referencia de qué pasa, por qué él no puede ser piloto de aviones en la Primera Guerra Mundial, que no lo vamos a contar acá, para que los lectores puedan descubrirlos por sí mismos. Y comienza a estudiar ingeniería electrónica, perdón, ingeniería eléctrica. Y con el tiempo, a través de un profesor que se llama Weber, lo recomienda para que trabaje en una fábrica que se llamaba Rohrbach, en Berlín, que se dedicaba a la construcción de aviones. Era un apasionado de la construcción de aviones, esa era su razón de vivir. Pero también es un avión muy poderoso, que fue un arma de guerra tremenda, ¿no? Que fue el avión que lo colocó en la historia. Sí, él, si me permitís que te haga una breve añadidura a lo que decís, era un apasionado en dos cosas, en construir aviones y en volar aviones. Tank resumía una personalidad muy interesante en ese punto, porque él construía aviones y él los testeaba y él los volaba. Era un gran piloto. Y efectivamente él construyó dos aviones emblemáticos. Uno en la preguerra, que fue el Focke-Ulf 200, un avión de pasajeros que fue entre los años 1936 y 1940 el avión de pasajeros más evolucionado del momento, que se hizo famoso ese avión porque fue el que trasladó al canciller alemán Von Ribbentrop a Moscú para firmar el famoso pacto de no agresión entre la Unión Soviética y la alemana nazi. Que luego dio origen, eso fue en agosto del 39, y luego dio origen un mes después a la invasión alemana a Polonia y con ella el origen de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, yendo a tu pregunta, Kurt Tank fue el diseñador de un famoso casa que se llamó Focke-Ulf 190, Wurger o Pájaro Carnicero, que fue una aeronave muy ingeniosa por algunas sutilezas técnicas que tenían que se apartaba de la construcción alemana de aeronaves hasta ese momento, y que trajo muchos dolores de cabeza a los aliados, especialmente a los bombarderos aliados, que a partir de 1943 comenzaron a bombardear tenaz y prolijamente toda la superficie del Tercer Rey. Claro, esas fueron sus dos máximas creaciones. Te quiero hacer algunas preguntas, yo les digo cortas. Kurt Tank, ¿qué se sabe de la familia de él, tanto en Alemania como en Argentina? Que imagino, el paso por la Argentina está en el segundo tomo. ¿Él tenía una familia, tuvo hijos? ¿Qué pasó? Tank trajo su familia de Alemania, que estaba integrado por su primera esposa, que falleció en Córdoba, creo que fue en el año 1950, me parece, y su hijo, que se llama Kurt Tank, se llama incluso y vive en Buenos Aires, debe ser una persona de mucha edad en este momento, y acá tuvo una hija que se llamó Diana, que creo que vive en Austria en este momento. Él se casó nuevamente en Argentina con una muchacha que había conocido en la Primera Guerra Mundial, en un lugar que se llamaba Erfurt, y le invitó a vivir al país, y vino a vivir con él. Y esa persona, que se llama Sigrid, la acompañó luego a la India, y posteriormente hasta su muerte en Múnich. ¿Cómo llegó él a Córdoba? Porque hay muchas versiones, o mejor dicho, hay muchas impresiones sobre cómo llegó él a Córdoba. ¿Dónde vivió? ¿Cuáles fueron sus pasos de Kurt Tank aquí en Córdoba? Uki Goñi tiene un libro que se llama La Auténtica Odessa, que detalla con minuciosidad por qué lugares fugaron los alemanes que escaparon a la Argentina. Tank inauguró una ruta que se llamó la Ruta Nórdica, escapando a través de Dinamarca, con un pasaporte falso emitido, mejor dicho, era un pasaporte auténtico con datos falsos, emitido por las autoridades consulares de Dinamarca, Argentina. Y él, paradójicamente, llevó al país, escapando a los ingleses, a bordo de una aeronave británica. Con un pasaje ponido por el gobierno argentino a nombre de Pedro Matis. Esta es una historia que está en el segundo tomo y que realmente es apasionante. En los meses previos, Tank había tenido conversaciones muy avanzadas con los rusos de Stalin. Y estaba después de ir a la Unión Soviética a trabajar. Pero bueno, los rusos estuvieron muy lentos y Perón estuvo muy rápido y terminó viniendo a la Argentina. Pero... Tank vivió en Córdoba. Sí, ¿en dónde? Perdón. Terminando tu pregunta, Tank vivió en Córdoba en un chalet que se llamaba Montserrat en la Sierra de Córdoba, creo que es donde hoy es la comuna de San Roque. Claro, porque le quedaba cerca de la fábrica. Claro, exactamente. Estaba 20, 25 minutos de la fábrica. Claro. Perón, ¿tenía un compromiso con el nazismo o era un admirador de esa tecnología? ¿Cuál es tu conclusión sobre eso? Se ha escrito mucho sobre eso, Walter. Mi conclusión es que Perón no admiraba el nazismo, admiraba el género técnico de los alemanes en general. Y su política fue traer técnicos alemanes. En las rutas de escape, que, insisto, narra muy bien Uki Goñi, es que era claro que traer técnicos alemanes vinieron algunos nazis. Pero no fueron una gran mayoría. Claro. Otra cosa. Entre los nazis que vinieron, vino un personaje que es de apellido Galland y que también vino a Córdoba a formar pilotos. Es un personaje un poco oculto, no todo el mundo sabe de la existencia de Galland. ¿Quién era Galland? En pocas palabras. Adolf Galland fue uno de los mejores pilotos de Alemania durante la guerra y se transformó en el general comandante del arma de caza más joven de la historia. Era un tipo superdotado para la aviación. Él nunca fue nazi. De hecho, Galland tuvo varios encontronazos con Hermann Goering y con el propio Hitler porque le pedían cosas que eran evidentemente disfuncionales para la estrategia de los cazas alemanes. Luego de la guerra Galland queda sin trabajo y a su gerencia de Tank Perón lo trae no para la fábrica militar sino para que comience a estructurar el arma de cazas argentinos. Y Galland vivió en el Palomar visitó a Tank en varios momentos a lo largo de su estancia en Argentina y cuando regresó a Alemania el gobierno federal de Bonn le dio un cargo importante dentro de lo que fue la nueva fuerza aérea de la República Federal Alemana. ya en el marco de la Guerra Fría. Pero Galland era un piloto superlativo que conoció mucho a Tank a través de todas las experimentaciones del Focul 190 durante la guerra. ¿Quedó algo de Galland después en la Fuerza Aérea Argentina? Hablo por ahí por las estrategias de ataque que se vieron en la Guerra de Malvinas y este tipo de cosas. Y conocí un señor Walter Betancourt que escribió un libro muy interesante sobre la historia de Galland en Argentina. Y el detalle que en los manuales operacionales de la Fuerza Aérea posterior a la guerra hay mucho de la letra y la diferencia de Tank. Y evidentemente alguna parte de eso ha quedado dentro de los cazadores argentinos y debe haber impactado en las doctrinas utilizadas en Malvinas. ¿Al Pulqui 2 lo generó y lo mató Perón a tu criterio o no? Mirá, el Pulqui 2 yo creo que fue Pulqui 2 nació al amparo de una concepción estratégica de Perón de que iba a existir una tercera guerra mundial entre las potencias occidentales de la Unión Soviética comunista. Esta hipótesis se fue diluyendo con el paso del tiempo y el avión que comenzó creo que con un criterio genuino de tener una flota de casas autóctonos de primer nivel terminó transformándose en un fetiche del gobierno peronista y creo que el Pulqui 2 la primera muerte fue la gran crisis económica del año 52 de un gran estrangulamiento de las importaciones argentinas derivadas a la falta de divisas lo cual le privó al avión de insumos críticos ¿no? Turbinas asientos eyectables materiales aeronáuticos equipos de navegación hay que acordar siempre que un avión es un complejo muy interdependiente en donde vos no podés fabricar absolutamente todo vos podés diseñar un buen avión y de hecho hay muchos países que tienen diseños propios pero fabricantes de motores de aviación no hay muchos en el mundo todavía hoy y tampoco hay muchos que produzcan aviónica o sistemas pilotos automáticos o asientos eyectables por lo tanto vos podés tener un excelente diseño un avión que satisfaga todos los requerimientos técnicos de tu fuerza aérea pero si no tenés los dólares para importar los insumos críticos que nunca vas a producir en el país por una cuestión de escalas el avión no va a poder tener un destino industrial a mí me parece que esa fue la primera muerte del pulqui 2 y la segunda muerte ya cuando el proyecto estaba maduro ya sin tanque en el país lo determinó la propia fuerza aérea en donde en vez de encargar una primera serie de producción de unas 100 aparatos se decantó por un caza estadounidense que se llamaba el F-86 Sabre que el gobierno de Estados Unidos prometió en grandes cantidades y fue ese el avión adoptado pero cuando ya la Argentina se decantó por el Sabre el pulqui ya había perdido actualidad tecnológica de hecho que cuando Tank viaja a la India contratado por el gobierno en Eru su diseño es un avión muy diferente al Polqui 1 que ya tenía el diseño se llamó el Industan Industan Fighter F-24 Marut Marut es una palabra que quiere decir espíritu de las tempestades y ya un diseño mucho más moderno en términos aeronáuticos que el pulqui 2 Claro pero cuando Cortán llegó a la fábrica de aviones el nivel técnico que había acá del ingeniero Morquio de Cardelliac por ejemplo ¿lo impresionó? ¿no lo impresionó? ¿cómo fue? Bueno digamos la literatura argentina tradicional te diría que lo impresionó que quedó bien dispuesto a mí me cuesta pensar eso porque Tank venía de industria de punta la industria alemana de la pre-R la segunda guerra era una gran industria empleaba muchísima gente y con muchísimos aviones hechos ¿no? con una gran cantidad de aviones hechos vos imagínate el casa del Fokul 190 el casa del Tank se produjeron más de 20.000 aviones 20.000 aviones y los estadounidenses produjeron mucho más que ese número porque la industria americana era infinita en cuanto a capacidad productiva entonces a mí me cuesta el trabajo pensar que el Tank lo impresionó particularmente lo que vio en Córdoba sí obviamente la calidad de los recursos humanos cordobeses y argentinos eran buenos sin duda pero sin experiencia en construcciones aeronáuticas de avanzada te decía una pregunta polémica ¿los pilotos de aquel entonces traicionaron al Pulque 2? hay uno interesante de Alejandro Artopulos que se llama el Pulque 2 una aventura tecnológica que lo recomiendo hay un capítulo en donde Artopulos sostiene por boca de un piloto de un conocido de la época no recuerdo exactamente el nombre que decía que los pilotos de la fuerza aérea en general le encantaba más ir a buscar aviones de combate en los Estados Unidos antes que hacerlo en Córdoba por viajes lo que fuera y que de alguna forma el Pulque 2 lo penalizaron a algunos accidentes que detallamos en el segundo tono que en algún momento lo hicieron poco confiable para los pilotos argentinos promedio de cualquier manera esto es una opinión personal en función de lo que pude leer y explicar yo creo que el Pulque tenía todas las condiciones para ser un buen avión de combate un muy buen avión de combate pero tuvo penalizaciones que vinieron de la estructura económica argentina que Perón se quedó sin divisas después de tenerlas en demasía a final de la guerra se quedó sin divisas a comienzos de los años 50 y eso le impidió el desarrollo de un programa de rearme sostenido a Mende que como te dije antes la hipótesis de la tercera guerra mundial y que no debía haber armas en el mundo para comprar se desvaneció ni bien comenzó en esa época ¿Cómo fue aquel día que la Focke-Wulf recibió un telegrama que le mandaron desde Córdoba? ¿Qué había pasado? Bueno esta es otra de las licencias que me tomé leyendo los archivos de los dos del interior encontré que en el año 34 un avión diseñado por Kurtang que era el FW44 Stiglitz o giguero en español había protagonizado un accidente en la plaza San Martín un piloto el piloto digamos el piloto eso es un avión de entrenadores biplaza entonces el piloto estaba junto con su navegante y entre los dos tenían que con el avión hacer un vuelo rasante sobre la estatua de San Martín en la plaza y arrojar una ofrenda floral que creo da la impresión por la crónica que tenía que caer en la estatua sobre el caballo el piloto hace la maniobra pero aparentemente cegado por el sol el piloto no recupera bien la altura pierde el control de la aeronave y termina estrellándose contra las instalaciones de la iglesia de la compañía de Jesús en la manzana de historia en la manzana de historia de alguna forma yo le envían eso a Tank a Alemania toma nota del accidente por una aviación todos los accidentes se investigan especialmente cuando ocurre sea en el exterior o en tu país y yo imagino ahí si no velo que Tank lee en forma interesada la historia de Córdoba y concluye que en final el periodista tenía razón el piloto fue cegado por los rayos del sol el avión no falló el avión no falló muchísimas gracias por este diálogo y vamos a esperar ansiosos el segundo toma muchas gracias a ustedes Walter y un gran saludo y un gran saludo